¿Cómo se puede tener el conocimiento jurídico del tema? De personas que, de manera oficial, le externaron a él su preocupación, y cuando hablo personas me refiero a quienes habían estado en la milicia o en la Policía Federal, que le decían los indicios que había precisamente de esta complicidad de García Luna con el cártel de Sinaloa. Bueno, y digo, está también el diputado Fernández Noroña, el senador ahora Fernández Noroña, que lo señalaba públicamente, pero bueno, sin tomar en cuenta eso, que obviamente el tiempo le dio la razón, porque él estaba, digamos, haciéndolo como un opositor, independientemente de eso, sí hubo personas que señalaron con mucha claridad y responsabilidad y de manera privada al presidente buscando que tomara cartas en el asunto. Entonces, con todo ese contexto sin tener el expediente en la mano, pues yo creo que sería muy razonable que se le procesara. En este sentido, pudiéramos señalar entonces directamente a García Luna y al propio presidente Calderón Hinojosa de la violencia de que fuimos objeto los juarenses del 2008 al 2012. Entonces, sí, sin duda, yo en ese tiempo publiqué una carta que me costó mucho en el partido político en el que yo militaba, donde yo precisamente reclamaba que parte de esa violencia, digamos que ahí empezó yo mi distanciamiento con Acción Nacional. Sí, evidentemente, el haber querido imponer a un grupo delictivo en el país, pues particularmente donde habría otros grupos, pues evidentemente iba a generar mucha violencia y Juárez, pues sin duda, fue el epicentro o uno de los epicentros de este problema.